Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que la verdad nos lo han consultado mucho en los últimos días y tiene que ver con todo el tema de los inyectables y las sustancias modelantes en el campo médico. Y para ser francos, pues estas consultas y esas inquietudes han surgido de muchas maneras. Primero, ¿quiénes pueden ejercer profesionalmente estas actividades? Adicionalmente, ¿qué productos o qué sustancias son las que están prohibidas o permitidas? ¿Qué pasa si no aparezco en un listado que tiene el Ministerio de Salud? ¿Puedo o no puedo ejercer esta actividad? Si lo ejerzo, lo estoy haciendo ilegalmente. Bueno, a raíz de todas estas preguntas y todas estas dudas, quisimos hacer este video para compartir con ustedes este tema y tocar de manera, digamos, jurídica, sí, ¿cuáles son los postulados, las reglas? Bueno, todo lo que gira en torno a la materia. Vamos a iniciar con un tema muy importante que es el marco normativo. Y en este punto nosotros debemos tener en cuenta el artículo 130 de la ley 1438 del año 2011, que le da claramente unas funciones de vigilancia, inspección y control a la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Y qué dice esta norma? Que la superintendencia tiene competencia para investigar cuando haya violación de las normas del sistema de salud y también tiene competencia para investigar cuando no sea un diagnóstico oportuno. Es decir, que cuando tiene la obligación de prestar violencia de salud, no da ese diagnóstico de manera oportuna, eficiente y bajo los parámetros legales. ¿Esto qué quiere decir? Que la Superintendencia Nacional de Salud tiene competencia para investigar todo lo relacionado con este tema de inyectables y sustancias modelantes. Y miremos dentro de ese marco normativo, en segundo lugar, pues un aspecto y una norma muy importante, que es la ley 2316 del 2023, que si bien es cierto no es una norma reciente, no está recién proferida, sí es muy importante analizarla y precisarla, sobre todo para las consultas y dudas que se nos han presentado. En primer lugar, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la finalidad de esta ley? Esta ley tiene varias finalidades. Una, pues establecer claramente un tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes no permitidas, biopolímeros. También tiene la finalidad de regular la comercialización y aplicación de sustancias modelantes y también establecer medidas a favor de las víctimas y promover estrategias de promoción en la materia. Digamos que si ustedes revisan, pues esta norma tiene varias posibilidades, varias inquietudes que busca resolver el legislador con la misma. Pero sigamos entonces analizando esta ley 2316 del 2023. Vamos a su artículo segundo. Y en ese artículo segundo se traen aspectos muy importantes. En primer lugar, define qué son los biopolímeros y polímeros. Adicionalmente también define cuál es el procedimiento de extracción de sustancias modelantes y dos aspectos bajo los cuales quiero centrar mi atención y es que hay unas sustancias modelantes permitidas y hay unas sustancias modelantes no permitidas. Esto que va mostrando, en primer lugar, que nos están definiendo el concepto de biopolímeros y polímeros y el procedimiento de extracción de sustancias modelantes, pero también nos va indicando qué sustancias modelantes que están permitidas y unas que no están permitidas. Que está claro, que el encargado de definir qué sustancias modelantes están permitidas y cuáles no están permitidas en materia de este tipo de tratamientos corporales con fines estéticos es el Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, el legislador le dio una competencia y una facultad a este ministerio. Y un aspecto que obviamente es lo que genera muchas más dudas es el artículo tercero de esta ley 2316 del 2023 porque obviamente consagra un nuevo tipo penal que habla de lesiones con sustancias modelantes no permitidas y miren que el tipo penal dice el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas pues va a tener inicialmente una pena de prisión entre 32 a 120 meses y una multa entre 150 a 250 salarios mínimos. Pero con esto inclusive dice y si la conducta realizada por un grupo de la salud la pena aumenta de 96 a 180 meses de prisión y una multa entre 200 y 300 a los mínimos vigentes pero a su vez una inhabilidad para hacer la profesión por un término de 60 meses. E inclusive el tribunal plantea que si esto se realiza o estas conductas se cometen con menores de edad o mediante engaño o se afecta el rostro de las personas estas penas las que hemos mencionado previamente se aumentarán hasta en una tercera parte de una tercera parte a la mitad. Entonces miren que es importante analizar el tipo penal porque trae algunos aspectos que son muy interesantes pues obviamente habla del que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas o sea que aquí lo que están planteando es un tipo penal por sustancias modelantes que no están permitidas y obviamente pues una sanción mayor si se trata de la salud y una sanción mayor si es un menor de edad si hay engaño o si se afecta el rostro de las personas. Digamos que en esto hay más o menos claridad y no hay mucha discusión lo que pasa es que sí pues se generan muchas dudas que seguramente ahora vamos a resolver en el punto que yo creo que es muy importante y es poder reglamentar algunos aspectos aquí que considero que puede generar en la práctica vacíos e interpretaciones muy complejas que la vamos a ir revisando para ir aclarando y a su vez dentro del marco normativo si seguimos analizando esta ley 2316 del 2023 en su artículo séptimo dice algo muy importante y es que el Ministerio de Salud y Protección Social va a tener un listado y ese listado va a indicar qué instituciones y qué procesos están habilitados para realizar este tipo de procedimientos estéticos e inclusive dice mire si hay sanciones por ese tipo de situaciones eso va a quedar también registrado en ese listado y a su vez también mantiene que esas sanciones pues obviamente durarán por un término digamos específico entonces miren que pues cuando uno lee la norma si uno dice bueno entonces qué pasa si no estoy en el listado pues vamos a ver qué pasa si no se está en ese listado y qué se puede hacer para ser incluido en el mismo lo que está claro es que el Ministerio tiene la función y la obligación de establecer claramente qué instituciones y qué profesionales están habilitados para hacer ese tipo de actividades de las cuales venimos conversando y dos aspectos también muy importantes de esta ley 2316 del 2023 es el consentimiento informado donde en materia inyectable se establece en una regla precisas para todo consentimiento informado en el cual se va a indicar expresamente y claramente los cuidados después de su aplicación cuáles son los componentes del producto las posibles complicaciones los eventos adversos y los posibles riesgos y esto es muy importante porque a veces la gente dice es que si digo muchos riesgos entonces la gente nos hace las cosas no usted es el profesional usted es el que tiene conocimiento usted debe indicar cuáles son los que hay que informar para que el paciente una vez esté bien informado tome voluntariamente su decisión de hacerse someter a este tipo de procedimientos y a su vez el artículo 9 de esta ley 23.7.20.23 establece que un proceso social pues va a tener unos protocolos pero esos protocolos tienen que tener evidencia médica y científica por eso es muy importante que en estos protocolos haya participación por una parte del inicio del proceso social pero también por las sociedades científicas y por las agremiaciones médicas para poder realizar este tipo de protocolos y este tipo de guías entonces miren que esto es bien importante y bien interesante y finalmente algo que quiero mencionar frente a este marco normativo es que la ley 23.7.16.20.23 estableció el registro de control de ventas donde el Ministerio de Salud y Producción también claramente va a tener un listado y un registro de cómo se maneja este tema y recientemente pues ese artículo sexto fue reglamentado por el decreto 545 del 2024 entonces todo lo relacionado con el tema de las ventas los registros sanitarios la comercialización y el uso está regulado en la ley pero también este tipo de decreto para que lo tengan presente y lo analicen pero entonces miren ya analizamos inicialmente el marco normativo la ley el decreto reglamentario pero donde ha habido más inquietudes y más dudas es porque han aparecido unos listados entonces hay dos listados bueno hay varios pero digamos que hay un listado que es el que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social y el INVIM y ese es un listado en el cual aparecen claramente cuáles son las sustancias modelantes permitidas o sea que si uno tiene dudas de qué sustancia hay hay que ir a ese listado y también ha aparecido en teoría un listado de prestadores de sustancias modelantes que ha referido el Ministerio de Salud y Protección Social entonces inclusive si usted ingresa a este enlace www.minsalud.gov punto co slats salud slats mt páginas slats ley 23 16 del 2023 punto aspx tú entra ese enlace que aparece digamos este contenido y ahí puede ver claramente el listado de sustancias modelantes permitidas el listado de profesionales de aplicaciones permitidas y el listado de prestadores de sustancias modelantes permitidas ahí hay unos listados entonces ¿qué ha pasado? que hay gente que realiza o profesor de la salud que realiza esta actividad pero no aparecen en ese listado entonces la pregunta y la interrogante es bueno y si no estoy en ese listado ¿qué? ¿puedo o no puedo ejercer? pues para resolver ese interrogante quiero remitirme a una respuesta que dio el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del doctor Rafael Orlando Mesa Becerra coordinador del grupo de ejercicio y desempeño del talento humano en salud del propio Ministerio de Salud y Protección Social que cuando hicieron una consulta frente a inyectables y sustancias modelantes pues precisó quién ejerce y quién no puede ejercer estas actividades entonces miren primero es muy importante que para esas actividades tengamos en cuenta cumplir con la habilitación que actualmente está regulada en la resolución treinta y uno cero cero del año dos mil diecinueve adicionalmente nos indica el Ministerio de Salud y Protección Social que para ser profesional en esas actividades debemos cumplir con la ley once sesenta y cuatro dos mil siete el decreto cuarenta y uno de dos mil diez la resolución treinta treinta dos mil catorce y los actos administrativos por medio de los cuales se le han delegado funciones a los clubes profesionales entonces revisar la habilitación revisar quién puede hacer la profesión y también algo muy importante y que es contundente en esto es que esas actividades solo pueden ser realizados por médicos que tengan una especialización médica o médica quirúrgica obviamente con su respectivo registro calificado y además que en ese programa curricular que tienen estos especialistas pues sea evidente que adquirieron competencias habilidades y destrezas para el procedimiento que van a realizar y que a su vez pues cuenten con el reto entonces miren que este concepto que nos da el doctor Rafael Orlando Mesa Becerra nos sirve para que miremos cuando se ejerce legal o ilegalmente esta actividad de los inyectables y las sustancias modelantes entonces vamos a ir desgranando o analizando punto por punto si de este concepto que nos dieron entonces primer punto importante quienes pueden realizar procedimientos relacionados con inyectables y sustancias modelantes está claro que solamente lo pueden realizar aquellos médicos que gocen de una especialización médica o una especialización médico quirúrgica y ahí pues nos vamos al decreto 1665 del 2002 en su artículo primero que define claramente cuáles son las expresiones médico quirúrgicas y ahí se habla claramente de educación formal de posgrado que le permite a ese médico pues tener competencias destrezas y habilidades pero con esto no de médico general sino de médico especialista esto que quiere decir claramente que uno tiene que mirar algunos listados y normas de que hablan en el país quienes ejercen una especialización médico quirúrgica y en Colombia en este tipo de temas está claro y es contundente que en materia de inyectables y sustancias modelantes tienen una especialización médico quirúrgica y dentro de su programa académico tienen las habilidades y competencias para hacerlo es que nos encontramos a los médicos especialistas en dermatología a los médicos especialistas en cirugía plástica y a los médicos especialistas en medicina estética eso está claro eso es contundente esto quiere decir claramente que un médico general no puede realizar este tipo de actividades porque no goza con una especialización médica o una especialización médico quirúrgica y otro aspecto que también quiero indicar acá es que miren que la definición de médico quirúrgica habla de educación formal de posgrado eso que quiere decir que mucha gente dice no pero yo hice un diplomado yo hice un curso yo soy médico general estoy capacitado he hecho tantas actividades miren que la norma se lo está prohibiendo al médico general que no goza con esta especialización inclusive para que lo tengan en cuenta el decreto 1075 del año 2015 habla de la educación informal esto quiere decir que todos aquellos cursos si en los cuales en teoría se realizan sobre actividades inyectables y sustancias modelantes que sean educación informal esto quiere decir primero que cuando uno hace un curso de esos solo y exclusivamente le dan una certificación de asistencia y además la norma dice claramente que esta educación informal no da ningún título ni ningún certificado de actitud ocupacional entonces varios temas para ir sacando conclusiones primero por ejemplo yo soy un médico especialista en dermatología dentro de mi formación tuve esta capacitación con estas actividades que está claro pues que no tengo que hacer ningún curso para poder ejercer ni diplomado ni nada por el estilo si usted lo quiere hacer eso si hace parte de su educación continua y lo realiza pero no es necesario y lo otro el médico general por más de que haga este tipo de cursos seminarios eventos lo que usted quiera pero que no tengan la condición de posgrado que no tengan la condición de especial en médico quirúrgica no pueden ejercer ese tipo de actividades porque si lo hacen para ser francos lo están haciendo de forma ilegal y miren decimos concepto que nos da el ministerio de salud ahí se hablaba claramente de quienes pueden ejercer la profesión de salud en Colombia pues obviamente quienes tienen un título de educación superior y en materia de salud se habla de título de especialización es decir quien tiene el título de especialización de acuerdo al 1164 puede ejercer esa actividad y algo que es muy importante es que por ejemplo a un médico dermatólogo a un cirujano plástico a una persona de medicina estética pues es evidente que no se le pueden exigir ritos adicionales para poder hacer sus actividades relacionadas con este tipo de situaciones que son los inyectables y las sustancias modeladas y algo importante es que también el Ministerio de Salud va a revisar el RETUS que el RETUS es la identificación o el sistema de información que tiene el ministerio para saber quién puede o no puede ser una profesión y a su vez qué sanciones están ahí y eso está claro y las normas de habilitación lo que buscan es decirle venga usted es un prestador quiere ejercer actividades relacionadas con los inyectables y sustancias modelantes pues tiene que estar habilitado para eso porque si no lo está pues su ejercicio es ilegal es decir usted puede tener todos los títulos los certificados las supremacos quirúrgicas pero si no tiene estabilidad habilitada pues tiene problemas y conflictos en esta materia y algo muy importante que no quiero dar pasar por alto es la sentencia SU 239 del 2024 de la corte constitucional porque pues aquí se estudia este tema sí porque digamos que hubo el caso de unas mujeres que fueron inyectadas con biopolímeros y pues obviamente acudieron a la tutela y esto llegó a la corte constitucional pero que me parece muy importante para que ese médico especialista en dermatología ese médico cirujano plástico ese médico con especial medicina estética tenga la tranquilidad de que puede ejercer digamos esta actividad sin ningún tipo de inconveniente ¿por qué lo dijo? porque ¿qué dijo la corte de manera digamos contundente? por una parte que está claro que la constitución política hay libertad de profesión u oficio pero también la corte ha dicho muchas veces que el legislador puede establecer que ciertas actividades tengan restricciones y solo puedan ser ejercidas por diferentes profesionales palabras más palabras menos ¿qué puede decir un médico general? me están violando mis derechos porque no me están permitiendo hacer actividades relacionadas con los inyectables y sustancias modelantes la corte que ha dicho el legislador puede restringir estas actividades y no le está violando ningún derecho a ninguna persona a su vez también la corte constitucional nos dice miren cuando se le exige a una persona el cumplimiento de unos requisitos la exigencia de una profesión la exigencia de una especialidad está claro que esto es para proteger a los pacientes y proteger el derecho a la salud por eso es posible este tipo de actividades y está claro para la corte constitucional que todas aquellas personas que ejercen de manera ilegal este tipo de actividades deben tener sanciones no solamente penales no solamente civiles sino también que sus sitios de trabajo sean debidamente cerrados porque están siendo realizados por personas que no tienen especializaciones médico quirúrgicas entonces miren realizadas todas estas precisiones y todos estos argumentos jurídicos sí qué conclusiones podemos sacar pues por medio de este video primero que por ejemplo los médicos se presentan dermatología en cirugía plástica en medicina estética tienen una especialización médico quirúrgica y como tal gozan de protección legal y jurisprudencial segundo estos médicos especializados que ya he mencionado dermatología cirugía plástica medicina estética están autorizados para realizar este tipo de procedimientos estéticos con la utilización de inyectables y sustancias modelantes siempre y cuando que lo realicen con el listado que tiene el INVIMA y el Ministerio de Producción Social eso que quiere decir pues yo tengo que estar revisando analizando este tipo de actividades que me parece clave y que yo creo que pues es complejo porque a gente dice no pues tengo que mirar todos los días el listado bueno yo creo que hay una regla más clara en el listado porque por ejemplo si yo estoy haciendo una actividad que hoy está permitida de mañana me dicen que no está permitida pues yo creo que tiene que haber un tema de información del Ministerio para que la gente le puedan decir que no cumplió a cabalidad con una actividad lo otro que es como el tema que ha menado debate y es mire yo tengo la especialidad que usted ha mencionado pero no aparezco en ese listado pues que tengo que hacer pues varias cosas primero irse para el retos bueno y en el retos como aparezco como médico general o como médico especialista entonces por ejemplo soy un médico dermatólogo pero aparezco el retos como médico general pues que debo hacer los trámites los documentos que pide el gobierno colombiano para que para actualizar ese retos y poder que pues tener la el registro como médico especialista y no como médico general eso es muy importante lo otro usted es un médico dermatólogo un médico es una plástica o medicina estética y usted hace este tipo de actividad porque la ley se lo está permitiendo pues ojo con los consentimientos informados que sean claros que se cumpla con todas las formalidades que hemos mencionado que no sean genéricos que sean para cada procedimiento que le digan a la persona claramente cuáles son las complicaciones los efectos adversos los posibles riesgos también otra invitación que hacemos a todo este tipo de médicos que pueden hacer estas actividades cuando adquieran los productos e insumos lo hagan con proveedores autorizados el INVIMA tiene su portal donde habla de registros sanitarios para mirar qué productos se adquieren si tienen o no tienen ese tipo de registros y a su vez obviamente lo que me parece muy importante es revisar la habilitación que yo tengo o que tiene situación donde yo estoy y prestar este tipo de servicios para si se está cumpliendo no está cumpliendo con las exigencias de la ley 2316 del 2023 el decreto 545 el 2024 y la resolución 3100 del año 2019 entonces miren de esta manera quisimos hacer este video porque nos parecía muy importante aclarar y explicar todo ese tipo de temas que han generado tantas dudas un fuerte abrazo para todos vamos a ver